¿Qué pasa con el comedor de Dios? Con el riesgo de que el comedor de Dios pueda cerrar y dejar a mucha gente con hambre allá afuera con el riesgo de que pueda haber un crimen, oídalo bien, un crimen por hambre. Estamos aquí con Ricardo para explicar cuál es la situación. Ricardo, vemos que cada vez hay menos alimentos, ahora que tienes que cuidar de la misma gente que viene a consumir y trae, consumir alimentos y trae armas. Sí, el día de ayer vivía algo muy feo. Estábamos dando de comer y como el pescado que vimos lo tuvimos que partir en tres, no les pareció. No les parece la cantidad de agua que les damos. No les parece que no aceptemos sus trastes sucios o que vengan con botes de plástico cortados y que no traigan los trastes adecuados. Bueno, eso es, dijéramos que eso ya pasa a un segundo plano. Lo más grave de la situación es que me entero de que mucha gente ya no viene a comer, gente necesitada, por temor, por favor. ¿Por qué? Porque aquí en la fila está habiendo gente que está extorsionando, que saca cuchillos y les pican. Cuando están haciendo la fila les pica, les quita el dinero. ¿Qué si venden chicles? ¿Qué si venden, este, lavan cristales? Entonces, por ejemplo, un padre de familia que con su hijo en brazos está vendiendo dulces, ya no quiere venir, tiene pavor de venir. Entonces, ayer, ¿qué sucedió? Ayer, por tratar de hacer que una persona guardara a la sana distancia y que no tenía cubrebocas, no se iba a darle comer, sacó un cuchillo y nos amenazó. Entonces, tuvimos que intervenir todos. Si no, nos hubiera picado. ¿Ok? Bien, con las dos situaciones, este de inseguridad y la situación que es real, que cada vez menos donadores, menos empresas, menos corazones bondadosos están decayendo y el comedor también puede tener un riesgo de cerrar. ¿Qué tanto puede ser real esto, Órtaro? El grado de que el día de hoy no sabemos si vayamos a poder darle comer. ¿Por qué? Ya no tenemos ensumos. O sea, nada más arroz y frijol y aceite. Pero gas, agua purificada, jarabe para hacer el agua, tortillas, cosas insignificantes para mucha gente. Pero hablando de 600 comidas, es mucho dinero. Demasiado. Entonces, ya no lo puedo sostener. Entonces, la gente que me apoyaba, que me daba, pues a veces me han dado 500, 600, así, cantidades hasta una cantidad mayor, ¿sí? Pero no solamente he estado haciendo esto, sino también he estado construyendo el albergue, el lugar donde pueda la gente entrar a comer para que no esté aquí en la calle, el lugar donde pueda estar gente necesitada. Tengo ahorita cinco personas ya viviendo aquí, que estaban a punto de suicidarse, que no tenían dónde comer, no tenían un lugar donde dormir, desesperados. Aquí, saldijera, tienen teléfono, se les proporciona para que se comuniquen con su familia, decirles que estén bien, se les da comida, se les da techo. Se le consiguieron catres. Ahora, me hablan gente del Hospital General que tienen personas que tienen sillas de ruedas, que fueron atropelladas, que se los puedo recibir. ¿Cómo los voy a recibir? No tengo baños. ¿Dónde los pongo? ¿Sí? Yo quisiera construir rápidamente el baño. ¿Has llamado enérgico a las autoridades del gobierno municipal, estatal, a los empresarios? ¿Qué necesitan? Pues que vengan y se sumen y que ayuden. Hoy sí, si necesitan un recibo de docile de impuestos, hay una asociación que me puede dar el recibo de docile de impuestos que es, y se ha ofrecido, que es el Centro de Convenciones de Cancún. Entonces, nosotros estamos en trámite de hacer ya la AC para ser deducible de impuestos. Pero mientras, que apoyen, que ayuden. Si no quieren dar dinero, cemento, povedillas, para terminar el proyecto y poder seguir ayudando a la gente. Yo estoy poniendo ahorita lo más grave, que es arriesgando mi vida. Llevo ya 100 días sin descansar. Y como dicen, es tu gusto, por tu gusto lo haces. ¿Para qué estás llorando? No estoy llorando. Simplemente hay mucha gente que se ha salvado. Siéntense el corazón. Hay gente que hemos rescatado, madres solteras a punto de suicidarse, que les hemos dado ayuda, que les hemos conseguido ayuda, que se les ha conseguido muebles. Una familia completa, enferma, también se le ha ayudado. O sea, hemos hecho mucha labor social. Eso no se trata de un chiste. Eso se trata de humanidad. Es el momento de ayudar. Pues, así es amigos, es tiempo de ayudar. Venga usted y colabore. ¿O quiere ver mil muertos tirados de la López Portillo de gente necesitada con hambre? Se lo dejo a su criterio, a su pensamiento. Díselo bien, lo que es el corazón. Nos vemos, hasta la próxima.